Cobertura especial. Elecciones 2017. Notimex. Además de la página del Instituto Electoral, los ciudadanos próximos a votar cuentan con una aplicación para dispositivos móviles, herramienta que facilite el voto para este próximo 4 de junio. La aplicación gratuita disponible para cualquier sistema operativo permite al usuario ubicar la casilla que le corresponde con solo introducir el número de sección electoral que aparece en su credencial para votar. La herramienta indica el tipo de casilla en la que corresponde sufragar según corresponda, básicas, contiguas, extraordinarias o especiales, y facilita el domicilio de las mismas. La aplicación además proporciona una ruta sugerida para llegar a la casilla, desde la ubicación que se encuentre, brinda información de los contendientes del proceso electoral en Nayarit, Coahuila, Veracruz o el Estado de México, y cuenta con información de los funcionarios de casilla que participan en la jornada. Con información de Víctor Barbosa, Notimex. Clínica de Víctor Puente Gracias por ver el video.